Bárbara es una joven cajemense de 24 años. Hace dos años sufrió un accidente automovilístico en Los Cabos San Lucas. La dejó sin posibilidades de caminar y hablar. Durante este tiempo, los padres de Bárbara han hecho de todo para que se recupere. Por tal motivo, se han contactado con Fritz Thompson, conferencista motivacional, para presentarse el próximo 18 de diciembre en el auditorio de la Universidad La Salle de Ciudad Obregón. Con este evento, buscan recaudar fondos para viajar con Bárbara a Cuba, para continuar con las terapias en aquel país. Es una persona que nos motivó muchísimo en el caminar con nuestra hija, con el problema que ella tuvo también de un accidente, y pues lo traemos a la ciudad. El motivo es recaudar fondos para continuar con las terapias de nuestra hija. En las últimas semanas, Bárbara recibió una operación de parte de médicos rusos que visitaron Ciudad Obregón. El viaje a La Habana, Cuba, se prevé que sea en el mes de marzo del próximo año. Tenemos 600 lugares en la ULSA, y pues esperamos que vayan. Es un ejemplo. Esta persona no es una invitación a discapacitados de ninguna manera. Es para el público en general, porque es una motivación para seguir adelante cuando tenemos problemas. Es una conferencia muy, muy interesante la de Fritz. Con imágenes y edición de Emanuel Bracamonte, se informó para las noticias TVP. Alejandro Ramos.